vaya dígame hoy sí porque como dice si no nos apuramos una mesa con fruta y me mandó el pastel de él y todo la fruta si va a ser para toda la planta bien bonita la mesa que que la mire bien y no entonces para la dieta 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 lo que he quedado con la dieta son la avia esta altura la avia armando pollo la nayeli mata yo 5 a diana también que está haciendo la lucha la diana va a hacer ejercicio pero se harta también este o sea pero se hace la lucha haciendo ejercicio no no so cuando la terpita cuando yo estoy aquí que hace la lucha seguramente usted curso que tiene jajaja y y el grupo y muchas años de la mañana voy a hacer cuando me estamos a dormir cuando esté en el caso nos agradecemos a veces mi chagladis, mi pollo y yo vos deja el chambroso que yo te digo vaya 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 para empezar mandó para refrescos también pero decidimos mandar a traer mejor con la mentira mandamos el pollo ajá no si, mire inventamos que nos faltaban limones inventamos que nos faltaban pipiana y tenemos un montón de pipiana para usted ¿qué? Jonathan lo más gracioso es que usted le dice trae limones y le dice a la tía Yane ajá, ¿crees que yo le decía? la tía Yane va, le decía yo trae uno de todos los limones Jonathan, allá tenemos limones en mi casa ya te callaste, le decía mira, si no también ahí en ese palo hay ya te callaste ajá, va a ir ajá ajá, cabal la comida se puede traer la bebida porque yo fui en la mañana ajá, cabal también lo hago acá la gente decía no, en el super no hay mexicanos le decía mandamos a ir para el compilado para que no estuviera aquí pero lo que estoy viendo yo es que ya casi nos podemos mojar y no hay ayuda ¿y con qué invento lo va a tener matrimonio porque hay que estar arreglando la calle? ¿de quién se decía? no, pero el domingo es rápido de la pasada hombre aquel día que fuimos a comprar los muebles de Evite rápido pasábamos es que menos tráfico entonces pasa solo como una hora tiene bueno entonces terminemos con la explicación de la sorpresa y mientras están aquí decorando seguimos hablando así es no le gusta aquí para su yerno es que mire usted o lo que tenemos todo bellito aquí nos discrimina la lidia como que un día todo podrido aquí como que sale de miedo porque está con mi sobrina es que ya no se termina está con mi sobrina está con mi hija y va a decir y ahí no le dan no se sabe no 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 oiganla 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 niña lidia cuando cuando a usted le pregunten mire cómo está suyendo pero yo usted dígale es parte del show y así es todo y hija pues sí ajá es parte del show del 4k dígale usted ya como que yo diga que de verdad se creen que yo soy marica ay yo pues la verdad que otra cosa iba a decir sí eso es rico lo merecen un amigo y yo le saco a mi hermano me dice Faye me dice y mire me dice y se ha perdido un integrante del 4k me dijo así va y le dije así va como así le dije si en serio me dijo fíjese que anda girando una foto me dice que se ha perdido un integrante del 4k no es vergüenza y me puse a pensar dije yo pensé en la chica que se ha salido ajá porque nosotros andábamos todos juntos allá y como era posible que se perdiera uno bien y entonces y empiezo no se veía y le digo mire leo creo que me pueden mandar la foto para ver quién es le digo mire me dijo si me dijo la puedo enviar y le digo se envió y me la envió y me la envió y me dice enséñase a la camarón cuando estén grabando a ver qué reacción tiene ¿se lo enseño? vele con todo mire camarada de viernes tiene limón tiene limón feyo es con sal y limón es que con limón con limón y sale este es el integrante que se ha perdido mire jajajajaja jajajajajaja Army Diva 4k Army Diva 4k no pero aquí están mejor aquí se ven mejor mire yo sé quién es el maripas mire que loca Pero yo había creído, yo creí que se había perdido del verbo, no lo hallaban. Como extraviado. Ajá, como extraviado. Ella hablando de eso, hablando de amor y todo eso. Y Jonathan usted. ¿Qué se hizo? ¡Se puede! Pero dijo que si iba a estar a la tarde, dijo. Lo que pasa es que dijo que mi abuela iba a no estar ocupado y no iba a ver quién lo fuera a dejar. Sí. Sí, la verdad es que no iba a vivir yo porque yo pensé que era del verbo. Otra vez sola. Los dos solos lo dejan ahí. Lo bueno que este... Quizás le habría dicho, le habría dicho, le habría dicho Jonathan. Welcome back. Chava, dice hermano. Ya sé quién es ese, Marita, vos le digo yo. Bueno, entonces, Pei, entonces ya está todo explicado. Sí, esa es la petición de ella. La petición era que quieren armar la mesa. Eh, Miguel. Miguel. Vale, entonces, Miguel, usted está dispuesto a dar todo por el pollo. Yo me encargué la imagen y miren, yo, como yo había metido. Vamos a comer a Santilli y deja los platos aquí. Es porquitos. Es que, es que como lo vinieron a dejar. Por lo que la comen, va. Entonces, pero como en vez de esto, de esta corona, como no es niña, le quiero poner un dumbo. Ah, ok. Un elefante. Como defiende al yerno, miren. Hola. Hola, no, 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 no. Ni a Lidia, ya que sí, hombre. Vaya, sí. Pero Mickey se la quería enseñar porque como hay en el video de la Cristina, por eso, o sea. Por eso, pues, Mickey, por eso, pues. Para esto, así, entonces la mesa quedaría así, solo que en el pelo, o sea, no hay de los peluches nada. O sea, esto solo es una idea y yo lo voy a transformar en diferente, ajá. Va, Chivo, entonces, ¿en qué le podemos ayudar, Miguel? Así, rapidito, porque eso tenemos que... Que me peleen la piña y me la partan en cuadritos. Que me peleen el melón y que me lo partan en cuadritos. Y que me partan a masaje. Pero bien hecho, va. Tiene que ser alguien que sepa hacerlo con... Por eso le dije a usted que quería la Wendy, la... Con la fruta, la Diana, sería la... Va, que sí, la Diana. ¿Se acuerda para hacer la que le hizo el mando? Sí, sí. ¿Lo que qué? Vaya, es que voy a... Para hacer zonas para poner la mesa ahí. Ella lo hizo. Necesito copas. Ah, pues, si te gusta... La decoración. No. No, es que hizo algo, ella no me acuerdo que cortó, bien bonito. No me acuerdo para qué fue. Para una comida que ella hizo, una ensaladita o algo. La receta que la hizo. Fue la chiquita que hizo hasta muñequito. No, 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 no. Esa es otra. Estamos hablando más reciente de historia. ¿Sabes para cuándo fue? ¿Para cuándo fue? Cuando Gladys comió con Will. Ajá. Ajá. Ahí sí fue. Ajá, cabal. Vaya, había habido lo que... Ajá, donde la sorpresa de esa niña tan linda. Ay, la niña tan hermosa. Ay, la niña chiquitita que ella es. No, la más grande, la más gordita. Una niña, una muchacha. Una muchacha tan... No, no la cuidaba. Ella no la cuidaba. No. Era ahijada. Ahijada de la... Ella la cuida. Ay, qué linda cuidandera tiene. Ay, sí. Ay, sí. Sí, mire, si la Nayib le cae bien, esa bicha cae muchísimo mejor. Ay, con un modo que tiene tan tierna, esa muchacha que... Ah, nano, ¿qué dices? Ahorita tú mandas de la nama. Te veía la de en un rato, en un rato. Ajá, ajá. Ajá. A la mamá de ella, a Nora, porque ella me mandó una cosa con las hijas de ella. Sí, sí, sí. Y saludos a ella también. Felicidades por tener una hija tan preciosa, tan linda. Ay, es que se sacó la lotería con la muchacha. Entonces manos a la mesa. Sí, sí, sí. Entonces hagamos una cosa. Para estar todos juntos aquí, Miguel que esté trabajando en esta mesa, porque supuestamente va a ir allá, y hay que traer otras mesas aquí, las ponemos aquí, y aquí hacemos la fruta. Porque si decimos que vayan allá a la frutera, van a hacer un desorden, muchas que ya me las puedo, porque se ponen a hacer todo, a pelar a los locos, a cortarle en cuadro a los locos, y después es una babosada, sí. Entonces mejor hay que traerlo aquí, y aquí que venga la Diana, y que le esté diciendo. Una mesa por acá, otra por acá. Y Miguel mientras va a estar trabajando acá. ¿Cuchillos? Sí, varios y tablas. No vamos a poner que diga ni nada. Y tablas. ¿Habla? Sí, no, esa va a llevar montel, creo yo. Así que no es necesario, supongo. Vale, entonces, y las copas, ¿para qué son, Miguel? Para llenar la queda de fruta. Para llenar la fruta. Digo, déjeme, déjeme, hacer volar la imaginación. O sea que usted sabe lo que está haciendo, Miguel. Necesita ayuda de la shopping, que la shopping le queda viendo como, pues si no hay en nada, le pone como loco. Es bonito, pero no tiene. Entonces, Miguel, algo más que necesite, pero así, el chilazo, el chilazo. Y la fruta, ¿dónde la tiene Don Pei? Mucha. Allá. Ay, viene ya. Vaya, tablas para cortar, cuchillos suficientes, hasta mamones. Oh my gosh. Hasta mamones. Hasta mamones. Hasta mamones. Enrique. ¿Qué vas a dar? Hasta mamones trajeron. ¿Qué vas a dar? Mamones. Dígele que están viendo a usted. Armando. Dígele que están viendo a usted. No, pero le digo, ¿qué vas a dar? Mamones. A ver, ¿por qué va? Eh, 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 eh. No, no se puede, porque es adobe, o sea, sí se puede, pero con cuidadito. ¿Qué necesita poner aquí? Las cortinas. Las cortinas. Y mejor con las grapas, que ella creo que tal vez aguanta. ¿Pré? Tal vez, creo que sí, porque solo una capita de gemel. Jessica, te habla. Bueno, entonces, ¿tiene todo? Sí. ¿Y la, y la, y la, y la, y la, y la Diana? Ahí está ocupada, que estaba machinada. Pues sí, pero ella la puede hacer. Yancey y ella que venga. Ah. Lo que pasa es que, sí. Dice, dice aquel que él va a pelar. Mire, no sé por qué, pero fíjese que todito lo que trae aquí me entoja ahorita con la dieta. Yo quiero un amó. Es un quinello, mire. El quinello era lo de último. Es que es malo. porque eso se negrea. Eso ve. Aña Lidia. Usted va a que la Gladys, que hace dieta, no a medida que vino la fresa. Sí. Mire, la traje. No le creo. Sí, patita. Mire. También la uva. También la uva. Sí.